¡Oye los chuchis! Dayana, Michelle, Giorgianis y Andrés Felipe Rolón Los amores de Leida y el Campeón Quiero estar contigo hasta el final Reina, porque tú siempre te empeñas en pelear conmigo En decirme cosas que siempre me hieren Y no te das cuenta que tú poquito a poquito vas a acabar todo lo que construimos Ya no seas celosa Que me desespera No dejes que tus impulsos hagan que cometas más errores Reina, ser más comprensiva Vuelve a ser aquella Que me daba su cariño sin ponerme condiciones para que te quiera Y di que siempre necesitas de mí Del amor que yo te quiero brindar Es difícil para ti ser feliz Entonces no te pongas a llorar Ya te he dicho tú serás para mí La persona con quien llegue al final Sé que Dios te impuso que esto sea así Entonces pa' qué vamos a llorar A llorar Si todo más sabe que tienes un remedio Ven pon de tu parte Que de mi parte solo tengo mil Yo te quiero es para enamorarte Que siempre necesitas de mí El amor que yo te quiero brindar Es difícil para ti ser feliz Entonces no te pongas a llorar A llorar Oye Mónica Rodríguez Concededor Como te quiere Para Johnson y Mendoza El papá de Pedro Enviro Willy Galán y Fercho Gómez En Bogotá Déjate de cosas Quiéreme y disfruta El amor que yo te brinde Todas mis caricias Toda mi ternura Sigue mi camino Sigue mi sendero Y proponte con acciones A darme de todo Lo que a mí me gusta Un amor bonito Es lo que se quiere No te olvides que este hombre Por ti lo da todo Y tú andas peleando En vez de agarrarme Y darme besitos Que con los lindos detalles Tú podrás ganarte mi corazoncito Y di que siempre necesitas de mí Del amor que yo te quiero brindar Del amor que yo te quiero brindar Es difícil para ti ser feliz Entonces no te pongas a llorar Ya te he dicho Tú serás para mí La persona con quien llegue al final Sé que Dios te impuso que esto sea así Entonces pa' qué vamos a llorar A llorar Si no te gusta lo que yo te estoy brindando Sigo mi camino Ya no desprecio lo que Dios te está mostrando Yo soy tu destino Y di que siempre necesitas de mí Del amor que yo te quiero brindar Es difícil para ti ser feliz Entonces no te pongas a llorar Y di que siempre necesitas de mí Del amor que yo te quiero brindar Es difícil para ti ser feliz Entonces no te pongas a llorar Ya te he dicho Tú serás para mí La persona con quien llegue al final Sé que Dios te impuso que esto sea así